Me fascina cuando se tienden puentes entre áreas que tradicionalmente estaban completamente separadas. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Lorena Jovenes. Lore es neuróloga, médica, hizo pediatría y algunas cosas más, y con el tiempo se fue volcando a entender las búsquedas espirituales. Se metió en el budismo, en la yurveda, y empezó a construir puentes entre las dos cosas, tratando de ver cómo los estados alterados de la conciencia impactan en lo que nos pasa acá adentro. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Lore. Hola. ¿Cómo va? Bien, bien. Es más o menos eso lo que... Hermoso. La verdad que creo que nunca nadie me presentó tan asertivamente. Porque me cuesta a veces encajarme en detrás, me cuesta encajarme en lo médico, me cuesta encajarme en lo investigador, me cuesta encajarme... Como que uno puede... Es eso, creo que es lo que vos dijiste. Está bueno y a mí me fascina cuando alguien logra conectar esas cosas y me interesa mucho empezar con una pregunta grande, y es que aprendiste en ese camino de tratar de unir esos mundos tan disímiles. Bueno, lo que aprendí es, creo que básicamente, que puedo vivir mucho mejor, ¿no? Creo que lo que aprendí es básicamente a tener como mayor flexibilidad psicológica, que creo que a lo largo por ahí de la charla lo vamos a desarrollar un poquito más. que no significa, por ahí, estrictamente sentirme bien todo el tiempo, que eso claramente no lo es, pero sí poder como tener en cierta forma recursos para no amplificar el dolor y poder quedarme un poco más cerca o más firme o más en línea con lo que es valioso para mí, ¿no? Entonces... Está bueno, eso que acabas de decir, quizás un psicólogo diría que es lo que hace también en su terapia, ¿no? ¿En qué es distinto lo tuyo? Sí, creo que el psicólogo por ahí... Bueno, hay varias ramas, ¿no? De la psicología también. Hay varias orientaciones, creo que hay nuevas orientaciones, muchas que tienen que ver con la tercera ola, por ejemplo, que sí buscan la flexibilidad psicológica, o terapias como más biopsicosociales, como la terapia centrada en la compasión, que son nuevas, que no hay, digamos, mucho campo aún en Argentina, pero sí apuntan a eso. Pero creo que los psicólogos lo que dejan afuera es el cuerpo, básicamente, y no es menor. Y lo que hoy siento es como que los psicólogos también quedan como en algún punto en un lugar muy reduccionista de lo que es el ser humano, ¿no? Porque tratar solo con la narrativa del ser humano queda corto en algún punto. Entonces siento que, igual que los médicos que tratan solo el cuerpo, cuando llega la parte psicológica, ¿no? Como que no hay a veces como esta bidireccionalidad o poder entender esta bidireccionalidad y esta información que hay entre lo que pasa en el cuerpo, cómo impacta en la mente, lo que pasa en la mente, cómo impacta en el cuerpo, ¿no? Todo eso me interesa mucho. Y cómo tener un abordaje integral de esto, ¿no? Cómo poder abordarlo en una forma integral y no necesariamente que todos sepan todo, sino que tengan en cuenta que esto existe y llegado el momento, tener como la apertura o la asertividad de poder incluir en el acompañamiento de alguna persona distintas disciplinas, ¿no? Claro, hay algo quizás pernicioso o que nos impactó mucho y es esta tradición del dualismo, ¿no? Es decir, tenemos cuerpo y mente, cuerpo y alma, como dos cosas separadas, escindidas, y eso nos llevó a una tradición de verlas como cosas separadas y de crear disciplinas que tratan de curar una, curar la otra, hacer que estemos mejor con una, con la otra, cuando hoy sabemos que es una cosa integral que nos hace, que nos define, que nos construye. Sí, a veces cuando veo a algunos consultantes, porque tampoco ni siquiera ya me gusta decirle pacientes, con algunos consultantes como que me dicen y esto es psicológico, ¿no? Entonces, esto que me pasa es psicológico. Y digo, bueno, es todo, ¿no? Tratan de poner etiquetas, queremos poner etiquetas rápidamente y categorizar en las categorías tradicionales. Sí, yo creo que nos pasamos de especialización, ¿no? Como que nos pasamos de especialización y están buenísimas las especializaciones, pero de alguna forma creo que nos vuelve muy rígidos si no logramos comunicar, que no haya comunicación entre esas especializaciones, que viene un poco a colación al concepto que es integración, ¿no? O integrar. Que integrar no es más que eso, ¿no? Que es poder lograr la especialización de distintas áreas, como, no sé yo, como lo hace nuestro cuerpo, que hay partes del cuerpo que se especializan en determinadas funciones, pero después esa parte se tiene que linkear, se tiene que comunicar con la totalidad, si no caemos en la rigidez, ¿no? Es como que si no se comunica queda en su especialidad, pero es rígido. Lo mismo al revés, si no ocurre una especialización, también de las áreas, por ahí ocurre como cierto caos, ¿no? Como si fuera medio un coro, hablando, que estuvimos hablando de mi hermano, como si fuera un coro en donde tal vez en los coros, si no hay voces especializadas, si todos cantan el mismo tono es medio aburrido, y si todos cantan cualquier tono es caótico, ¿no? Entonces creo que la salud emerge de poder integrar, la salud, la coherencia, el bienestar, la armonía, cuando logramos especializar e integrar, especializar e integrar, ¿no? Bueno, mencionaste a tu hermano, claro, para los que no saben que Lore es hermana de Oski, un gran amigo, que canta en box pop, que los amo, son genios del universo, y conversamos un poquito de Oski antes de empezar. Resumir brevemente el recorrido, ¿estudiaste medicina en la Universidad de Buenos Aires? Sí, estudié medicina en la Universidad de Buenos Aires, siempre supe que quise estudiar medicina, así que eso estuvo bueno, porque muchas veces, después, a partir de ahí, no sabía que iba a dudar tantas veces, pero bueno, lo que no tenía duda era que iba a estudiar medicina, así que estudié en la UBA, y cuando terminé, me costó mucho elegir la especialización, porque me costó mucho la unidad hospitalaria, me costó mucho cuando empezamos a ver los pacientes, en donde yo veía cómo era el trato, cómo era el pasaje de información, adelante de los pacientes, cómo se hacía, y me mató eso. Humanizado totalmente. Sí, totalmente, me costó un montón, me costó tanto que hice como una crisis, realmente. Hiciste una residencia en pediatría. Sí, y ahí empecé, después de eso, de la unidad hospitalaria, tenés que elegir dónde hacer la residencia, bueno, yo entré en el Hospital Gutiérrez, hice ahí pediatría, y enseguida también, al toque entré a pediatría, dije, esto no es lo mío. No es lo mío. No, claramente no es lo mío. Pero bueno, soy bastante persistente, y sigo con las cosas, y soy como muy ordenada y aplicada, entonces, bueno, continué, y enseguida me interesó un poco la neurología, que ya me venía interesando, porque en la facultad hice, fui ayudante de neurofisiología durante muchísimos años, después cuando terminé la facultad y tuve mis hijos, después volví, y seguí siendo durante muchos años en la cátedra de paso, así que siempre me interesó el porqué, el porqué, el porqué, bueno, era la niña porqué siempre. Y después, cuando estaba en neurología, que lo hice en el Hospital Italiano, también ahí me empecé a preguntar, no, esto no es lo que yo estoy buscando, finalmente, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, y siempre inquieta, empecé a buscar como otros abordajes, otras miradas de la salud, y empecé a investigar y apareció como la Yurveda, porque en paralelo me empezó a interesar mucho el estudio del budismo, sobre todo el budismo tibetano, la corriente Mahayana, y empecé a estudiar y ahí se me empezaron a revelar, tuve, empecé a tener como muchos insights, que me resonaban, porque a mí el mundo espiritual también siempre me había llamado la atención, pero no me terminaba cerrando como en ninguna religión en particular, entonces lo que leía como que me iba cerrando, me iba haciendo sentido, y empecé a estudiar a Yurveda, estudié a Yurveda acá, que bueno, al principio era una mezcla, porque lo hice con Alfredo Lauría, en ese momento estaba en la Universidad de Maimón, y era cualquier trabajador de la salud, a mí me costaba mucho, porque yo iba y me acercaba, me acuerdo y le decía, pero entonces Alfredo, el tálamo es como decir el satpas, y me decía, no Lorena, te tenés que sacar la cabeza y volvértela a poner, era como que empezar todo de nuevo, y bueno, de hecho me fui a la India cuando terminé a Yurveda, estuve en la India un mes, en una universidad, en un ashram, también aprendí un montón ahí, y cuando volví, tampoco me terminó de cerrar del todo la Yurveda, yo sentía que me iban sumando, me iba sumando cosas, pero que no me sentía completamente en un lugar cómodo, a veces lo sentía un poco ajeno a mi cultura, sobre todo esto de tener que traer determinadas hierbas, o traer determinadas, entonces digo, no, pero si nosotros tenemos nuestras plantas, yo soy como una creída que uno donde nace está todo lo que necesitamos o disponemos para sanarnos y para acompañarnos en la vida, entonces, como que me empecé a cuestionar algunas cosas que no me hacían sentido, y ahí empecé, así yo seguía con mi práctica de meditación, y dije, y qué pasa, qué pasa cuando yo estoy meditando, tuve varias experiencias muy particulares con la meditación, y me empecé a interesar qué pasa en el cerebro, qué pasa en nuestro sistema nervioso, que a mí me gusta estudiar tanto, cuando meditamos, y ahí se fue el inicio, realmente es donde encontré ciento mil lugar, y hoy en día podría decir que hago como una unión de todo eso, porque si bien me interesa la meditación y la contemplación como parte de nuestro, lo que yo creo que es nuestro alimento para la mente, es como una especie de ejercicio para nuestra mente, nadie duda que tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, pero no ejercitamos nuestra mente, no la ejercitamos, y eso es un peligro literal que vemos hoy, como consecuencia, después empecé a incluir otras cosas, y incluyo la alimentación, para mí la alimentación es sumamente importante, el cuerpo, toda la parte corporal, de hecho ahora estoy súper interesada con la microbiota, por ejemplo, estoy haciendo un posgrado en microbiota, o sea, siempre estoy interesada en incluir al cuerpo en esto de que, bueno, en la meditación vamos a ver también que el cuerpo es un ancla al momento presente, si no tenemos conciencia corporal, es muy difícil que podamos habitar el momento, voy a tratar de sintetizar, porque hiciste un recorrido que me encanta porque tiene muchas vueltas, pero había cosas que te hacían ruido de la deshumanización del tratamiento médico que escuché, de la compartimentalización, de las especializaciones y todo eso, y también de que era raro ir a buscar algo demasiado lejos cuando quizás acá cerca podíamos estar, o sea, metiste todo eso en la coctelera y te salió algo que está bueno y que seguís incorporando cosas, o sea, estás de alguna manera construyendo tu propio mix o tu propio universo de todas estas cosas para entenderte a vos y para tus consultantes, usaste la palabra consultantes que no son pacientes, es gente que te viene a pedir ayuda. Sí, es gente que, yo sigo a veces, sigo con algunos, ya desde el año pasado no incluyo nuevos pacientes de neurología pediátrica, que es algo que me dediqué, sigo con mis pacientes porque no los voy a abandonar de ninguna manera, pero ya desde el año pasado después de la pandemia dije, ya está, no puedo más seguir así, o sea, no es coherente conmigo ya, entonces, sí, tengo consultantes en donde realmente lo que trabajo un montón es en el ejercicio mental, cómo entrenar su mente a través de la meditación, que ahora si querés vamos a hablar seguramente de eso, y también un poco los ayudo, o los acompaño, ni siquiera me gustan, los acompaño en este proceso de algo más depresivo, decisión, porque no a todos nos gusta lo mismo, también eso aprendí, que no hay como una regla generalizada en cuanto a la meditación, en cuanto al ejercicio físico, en cuanto a lo que comemos, mismo la ayurveda, eso me gusta mucho de la ayurveda, que primero, el alimento es tu medicina, pero que no hay algo que sea bueno o malo de su propio lado, sino depende, depende ese alimento con quién va a interactuar, porque, qué sé yo, la lechuga no es buena de su propio lado, a veces dicen, la lechuga es un alimento, bueno, depende, depende con quién interactúa, si interactúa con un bata, o si interactúa con un kafa para la ayurveda, entonces yo, que son dos fenotipos que usa la ayurveda, entonces yo como que, nada, tengo todo eso incluido en mi ser, entonces cuando veo a alguien no puedo evitar decir, bueno, es bata pita, o es, y ya empiezo a pensar qué desequilibrios posibles puede tener, cómo lo puedo ayudar con determinados alimentos, entonces, bueno, hago como una especie de recorrido, de más de precisión, de qué necesita, por qué se acerca, cuál es su intención, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, un poco también, como haciendo cargo al que viene a consultar, porque siempre en la relación médico-paciente hay como una cosa muy top down, de arriba hacia abajo, en donde yo te curo, yo te sano, yo te, ¿no? Y yo no creo en eso, o sea, yo creo que yo puedo generar contextos determinados para activar determinados recursos de sanación más en el otro. Hay un, todo este paradigma del médico como Dios, Exacto. Es un peso para el médico también, es un peso horrible para el médico, yo ya estuve en ese lugar, no quiero estarlo, hay personas que no se hacen cargo, que vienen, consultan, y que después es culpa del médico, culpa, ¿no? Como, entonces es como de los dos lados me parece que el nuevo paradigma, o sea, a mí, en este nuevo paradigma médico que yo me hago, es, es una relación en donde las cosas emergen de la relación, ¿no? por eso tampoco se puede hacer en cinco minutos, como las consultas que muchas veces duran, duran las consultas médicas, entonces, bueno, esa es la medicina que a mí me interesa y que a mí me gusta. Metámonos por un ratito en la meditación, entiendo que lo definís como un estado distinto de la conciencia, Sí, no ordinario, tenemos la vigilia, tenemos cuando estamos durmiendo, tenemos cuando estamos meditando y quizás algunas cosas más, contame un poquito qué es, en qué consiste, cómo funciona. Bueno, la meditación es como, es como decir deporte, ¿no? Este, es como un deporte pero para el cerebro, decimos deporte para el cuerpo, ¿no? Decimos meditación para entrenar el cerebro, y digo deporte porque deporte podría ser, es como una bolsa enorme que hay un montón de disciplinas adentro de ese deporte. La meditación es lo mismo, ¿no? Hay un montón de prácticas que hoy sabemos porque ya te voy a contar que están divididas las prácticas y que no da lo mismo lo que practiquemos, ¿no? O sea, hay determinadas prácticas que trabajan en determinados circuitos cerebrales promoviendo cambios tanto funcionales como estructurales en el cerebro que después generan determinados cambios en esa persona, ¿no? Porque hoy sabemos cómo percibimos la realidad que el modelo de percepción de realidad es un modelo constructivo y predictivo, ¿no? En donde realmente lo que vemos ahí afuera es como una, digamos, en cierta forma es como una unión de lo que hay ahí afuera y lo que yo espero ver. O sea, que yo participo activamente en la construcción de mis experiencias, ¿no? Entonces, lo que hace la meditación es entrenar en cierta forma esos modelos predictivos. Yo puedo cambiar los modelos que yo uso para construir mi realidad y eso no es menor, ¿no? Creo que no. De hecho, es tan fuerte que quiero que habitemos ese concepto durante un ratito. O sea, lo que yo entiendo es que desde chiquitos construimos categorías, le ponemos etiquetas y de repente al quinto árbol que vemos ya más o menos sabemos que es un árbol y vemos el sexto y decimos árbol. Entonces le asignamos ciertas propiedades rápidamente. es algo que no me va a perseguir, no se va a caer demasiado rápido, que tiene hojas arriba, que me puede dar sombra, que me puede dar frutos, que echa raíz. O sea, enseguida le asignamos un montón de atributos porque es árbol y lo categorizamos así y eso nos permite predecir cosas del mundo que nos permiten ser funcionales en este mundo y no llevarnos puestos cosas. Claro, y sobrevivir, básicamente, que es lo que quiere el sistema nervioso. Y reproducirnos y algunas cosas más, ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera la programación que tenemos es la aplicación de esas categorías para ser más o menos funcionales al mundo en que vivimos. Exactamente. Lo que pasa es que algunas de esas programaciones no son tan funcionales. Muchas son desadaptativas, muchos modelos mentales que usamos para predecir la realidad y estos modelos vienen de, como vos bien decís, de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, que van moldeando esta cantidad de conexiones con las que nacemos, pero a su vez también hay cosas que traemos, hay parte que traemos que es más natura, que tiene que ver con lo genético, no salimos de huevos, sino que nacemos de una madre determinada, de un padre determinado, tenemos determinados antepasados. Somos seres humanos, digamos. Exactamente, estamos genéticamente construidos y socialmente modelados, culturalmente, contextualmente modelados y todo eso va generando estos modelos mentales que nuestro cerebro usa para construir la realidad. Y es muy fuerte, porque realmente durante muchos años creímos que había una realidad ahí afuera independientemente de mi mente, pero hoy sabemos que no es así, que es mucho más lo que yo proyecto hacia afuera, es decir, lo que yo espero ver que lo que viene, ¿no? O sea, de toda esta película multisensorial que llega al cerebro, el cerebro construye y hace una construcción, entonces probablemente este vaso que nosotros tenemos acá, ahora yo lo vea de una forma, vos lo veas de otra forma, o sea, todos lo vamos a ver diferente, porque tenemos modelos mentales diferentes. Y en gran parte es interesante porque si esto está genéticamente modelado y está experiencialmente modelado, y bueno, los genes no son nuestra culpa, yo no tengo la culpa de procesar la información de determinada forma, de tener determinadas vulnerabilidades, y tampoco es mi culpa haber atravesado determinadas experiencias que por ahí muchas de esas no elegí, entonces empezamos mucho por esto de psicoeducar, de decir, bueno, hay un montón de cosas de mis modelos mentales que no son mi culpa, pero ahora que lo voy sabiendo, por ahí empiezan a ser una responsabilidad en el sentido de que, ok, yo cuento con este modelo, ¿no? ¿Qué hago? Puedo cambiar lo que hay afuera, que es lo que venimos haciendo como humanidad, pero si la realidad tiene dos variables, la que está ahí afuera y la que yo proyecto, bueno, la meditación creo que el rol es, bueno, ¿cómo puedo trabajar sobre mis modelos mentales para empezar a cambiar la forma en la que yo veo el mundo, que yo tengo todo que ver con ese mundo lo que veo? Como decían los maestros espirituales, no veo lo que está ahí afuera, sino veo lo que soy, no veo lo que hay, sino lo que soy. Entonces, es muy importante este trabajo y es un trabajo que omitimos los seres humanos, tantas veces omitimos, ¿no? Y a mí eso no lo puedo creer, ¿no? Ya Jacques Delors decía, no sé, en los 80, ¿no? Los cuatro pilares de la educación, ¿cuáles eran? Eran conocer, hacer, convivir con y ser. ¿Qué pasó con el convivir y ser? Nos lo olvidamos. Y ya con dos era suficiente. Claro, ¿no? Y creo que es la evidencia hoy, los síntomas que tenemos como sociedad, la ansiedad, la depresión, la sensación subjetiva de soledad, que son la madre de todos los problemas físicos, ¿no? El aumento de factores de inflamación cardiovascular, la regulación de glucosa, trastorno síndrome metabólico, ¿no? Todo eso, o sea, es el síntoma de no haber cultivado una mente, o sea, de no haber trabajado, no haber ejercitado la mente, porque la mente librada al azar es como un dispositivo muy peligroso. Claro. Lore, me decías hace un rato que de alguna manera la meditación es como la gimnasia para la mente y así es el paralelo con los deportes. Cuando hacemos deportes, distintos tipos de deportes, desarrollamos distintas partes del cuerpo, distintos músculos, el que nada desarrolla ciertos músculos, el que juega al fútbol, el que corre largo, el que corre corto, son todas cosas distintas y en la meditación entiendo que hay también distintas disciplinas para entrenar la mente. Haceme una visita guiada de cómo es todo eso. Bueno, te la hago. En realidad, se empezaron a un poco a dividir las prácticas porque cuando se quiso empezar a investigar este fenómeno que empezaron a ver que realmente generaba mucho bienestar en las personas, era muy difícil poder entender qué era lo que ocurría porque no sabían, cuando la gente decía meditación, es como decir, uy, estoy haciendo un deporte, pero no sabíamos bien a qué práctica específicamente se referían. Porque aparte es difícil porque no lo ves. Exactamente. Mientras que el deporte ves a la persona nadando. se dice yo medito, ¿qué será? ¿Qué hará? ¿Qué hará cuando dice que medita? Entonces lo que hicieron un grupo de científicos fue a cargo de DAL en el 2017, fue empezar a categorizarlas, a ponerlas como en grupos porque realmente cada grupo de ejercicio, de meditación o de contemplación genera distintos cambios en la función y en la estructura del cerebro. Primero, me dijiste 2017, eso es anteayer. Exactamente, hace muy poquito. Exacto. Entonces, empiezan a categorizar estas prácticas y se dan cuenta que no da lo mismo lo que practicamos. Entonces, cuando la gente dice que medita, ¿qué hace? Porque no da lo mismo. Si es una práctica generativa, va a obtener algún tipo de resultado. Si es una práctica de atención, va a ser otro tipo, va a obtener otro tipo de resultado. Me tenés que explicar qué generativa. Y ahora te voy a explicar. Pero digo, y esto empieza a dar también como origen a una disciplina que se empieza a llamar las neurociencias contemplativas, que lo que hace es estudiar cómo es que el cerebro cambia primero en la función y posteriormente con el ejercicio de practicar estados y estados y estados se producen cambios en rasgos. Finalmente, hay cambios en rasgos. Rasgos de nuestra mente. Exactamente. Cambio en la estructura. Literalmente, hay áreas de la estructura que se engruesan. Como los músculos. Como que cuando uno va a hacer bíceps, con el tiempo, con los meses, ve que su bíceps está más desarrollado, es lo mismo. Hay áreas de la corteza que literalmente se engruesan. Todo esto se llama neurociencias contemplativas. Exactamente. Neurociencias contemplativas. Anoten. Neurociencias contemplativas. Y entonces dividen este tipo de prácticas en tres grandes grupos tratando de entender cómo funcionan. Cuáles son los mecanismos de acción por los cuales estas meditaciones funcionan y generan los beneficios. Entonces, hay tres grandes grupos. Una, que son el grupo de las prácticas atencionales o para generar mayor concentración, que son un tipo de práctica. Y ahí, muchas prácticas están englobadas en mindfulness, muchas de estas. Hay varias formas de entrenar la atención porque la atención la podemos entrenar, digamos, sabemos que la atención la podemos abrir, la podemos cerrar, la podemos dirigir. Entonces, bueno, la atención, hay prácticas que tienen que ver con entrenar una atención focalizada, hay prácticas que tienen que ver con el monitoreo abierto, es decir, abrir el foco de la atención y ver los contenidos de la mente. Entonces, esas prácticas son las atencionales. Y después, la atención al cuerpo, ir barriendo las distintas partes del cuerpo como si fuera una linternita que no le va pasando al cuerpo. Que lo que hace uno cuando le presta atención a algo con el tiempo, le presta atención, le presta atención, la atención es la base del cambio, porque cuando uno presta atención lo que ocurre dentro del cerebro es que empiezan a generarse estos cambios funcionales y estructurales, es decir, es la base del aprendizaje. Si nosotros no prestamos atención, no aprendemos. Y a todo lo que nosotros le damos nuestra atención lo desarrollamos adentro del cerebro. Es como, gracias a la atención es que se genera esto que nosotros llamamos la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar frente a las experiencias. ¿Qué es aprender? Es aprender. Pero si nosotros no prestamos atención, no aprendemos. Entonces, también esto es llamativo, ¿no? Porque si es tan importante donde yo pongo la atención, ¿no debería ser lo primero que entrenamos los seres humanos? ¿Dónde va nuestra atención? Porque además, este fenómeno de neuroplasticidad que ocurre en nuestro cerebro, este es otro dato muy interesante, ocurre durante toda la vida, ¿no? Nuestro cerebro si bien se desarrolla hasta los 20, 21, lo que vos quieras, podemos ponernos más o menos de acuerdo, igualmente, va cambiando durante toda la vida, ¿de acuerdo a qué? A donde está tu atención. Entonces, donde vos pongas tu atención, eso va a generar los cambios y va a construir esos modelos mentales que vos usas para ver el mundo. Entonces, tiene grandes implicancias donde está nuestra atención y tiene grandes implicancias tener una atención entrenada. Cuando digo una atención entrenada, me refiero a que tu atención vaya con tu intención, no que quede tomada por distintos estímulos y que esté distraído permanentemente, ¿no? Porque esta neuroplasticidad ocurre todo el tiempo, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, si uno se detiene un poquito y dice, bueno, a ver, ¿dónde estuvo tu atención últimamente? Bueno, eso es lo que vos estás generando en tu cerebro. Entonces, si nos ponemos a pensar dónde está la atención de los chicos en estos juegos por ahí tan violentos o dónde está nuestra atención nosotros cuando estamos mirando las noticias todo el tiempo o dónde, ¿no? O sea, es como muy importante. Lo más preciado que le podemos dar a alguien es la atención porque donde está tu atención es lo que se está generando neuroplásticamente allá dentro de tu cerebro para cambiar esos modelos mentales. Entonces, lo primero que se entrena es la atención. En cualquier, digamos, camino espiritual o en cualquiera de las prácticas que hagamos, lo primero es estabilizar este lente, ¿no? Como el lente de la cámara. Lo que aparte ahora está... claro, ¿no? Está tanto en la discusión social este tema por la guerra por nuestra atención, ¿no? Exacto. En las redes sociales y todo eso y lo que vos me estás diciendo me hace apreciar más el valor de esa guerra, ¿no? Exacto. De esa lucha, aunque sea. Exacto, porque el cerebro está cambiando todo el tiempo. Mi cerebro de hoy no es igual a mi cerebro hace tres, cuatro meses porque va teniendo distintos cambios sutiles, ¿no? Pero va cambiando esta neuroplasticidad es a lo largo de toda la vida y cuando hablo de neuroplasticidad hablo de procesos como neurogénesis, sinaptogénesis, mielogénesis y cambios epigenéticos, ¿no? Y ahora, si querés, los desglosamos un poquito. Un poquito, sí, sí, sí. Neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas que hay lugares en donde sabemos que es real como el hipocampo, ¿no? Pero los circuitos no tienen que agrandarse solo a expensas de neuronas y no lo hacen a través de conectarse entre sí. Eso es la mayor parte del aprendizaje. Esto de la neurogénesis se puso un poco de moda y fue una gran revolución, pero la verdad es que no es tantas neuronas. No, no es tantas neuronas. Es el hipocampo y algunos lugares muy específicos. Exacto, pero bueno, existe, en general los circuitos se agrandan a expensas de las conexiones, ¿no? Entonces, crear nuevas conexiones que se llaman sinapsis. Sinapsis, exacto. Entonces, la sinaptogénesis acompañada de mielogénesis que es esa vaina que recubre los nervios para que la información vaya más rápido y finalmente esto de los cambios epigenéticos, ¿no? Que es tan importante como el medio ambiente regula en cierta forma la expresión de los genes, ¿no? Como que les sube el volumen a determinados genes o les baja el volumen a determinados genes. Y que estos cambios epigenéticos que nosotros podemos hacer al practicar o que ocurren por las experiencias mismas los podemos pasar hasta tres generaciones. Esto es enorme. Pues estos cambios epigenéticos pasan a las gametas y estos cambios se pasan de generación en generación. Pero no cambia mi ADN, ¿no? No, no cambia tu ADN. ¿Y por qué se lo pasó a mis hijos? No muta y porque son variaciones epigenéticas, ¿no? Como metilaciones de tus genes que pasan directamente esas metilaciones que ocurren en los genes se pasan a tus gametas y esas cambian hasta que las experiencias metilen otros genes de tu descendencia. Pero digamos, nosotros tenemos la posibilidad de pasar estos cambios y hay unos estudios muy interesantes hechos al respecto. Hay uno muy interesante en descendientes con personas descendientes del holocausto en donde realmente se ve estos cambios epigenéticos en el receptor para el cortisol. Entonces es como muy interesante todo lo que uno ve y todo lo que está pasando y cómo eso va a implicar en nuestra epigenética. No sé, por ejemplo, las garras que están ocurriendo hoy probablemente se sienta hasta dos, tres generaciones. O sea, no solo me pueden dejar a mí un estrés postraumático o alguna huella emocional o lo que... Exacto. Sino que también puedo pasar. A ver si entiendo bien esto. Esto es algo relativamente nuevo en los paradigmas científicos que yo no termino de digerir. Sí. Voy a intentar decirlo a ver si diciéndolo termino de entenderlo. ¿Qué es? La información genética es el ADN que es la hélice doble que tenemos todos nosotros con todos los genes metidos ahí. Claro, los cromosomas. Los cromosomas. Y lo que sucede en mi vida como expresión de esos genes es que algunos genes se expresan más que otros y mucho de eso depende del entorno. Exacto. Y esa es la epigenética. Claro, y los genes son los que llevan la información para hacer las proteínas. Claro, que es lo que codifica cómo va a funcionar el cuerpo. Claro, codifica cómo hacer tu cuerpo, cómo hacer las conexiones. Entonces, la epigenética sería que ciertas cosas que me pasan en la vida influyen en cómo se expresan mis genes y si esas cosas me pasaron antes de tener hijos tiene que ser antes de tener hijos. Tiene que ser antes, sí, sí. O sea, una experiencia traumática que tuve después de tener hijos ya a mis hijos no se las puedo pasar. Se las puedo pasar culturalmente pero no genéticamente. Exactamente. Entonces, si me pasa algo temprano en la vida puedo pasárselo a mi descendencia por cómo esos genes van a expresarse en ellos también. a pesar de que no cambie específicamente el gen con esa experiencia sí cambia la posibilidad de que se exprese o no se exprese. Exactamente. Lo que cambia es la posibilidad de expresión que no es menor. No es menor con lo cual todo lo que nosotros hacemos en cierta forma tiene responsabilidad no solamente sobre nosotros sino sobre las personas. Mis hijos ya están grandes así que puedo hacer cualquier cosa y ya no... Para los que nos escuchen es de todo no para nosotros dos. O sea, si ya tuviste hijos no te hagas problemas. Si vas a querer tener hijos cuídate un poquito más con tus experiencias. Sí, pero también lo que es interesante es cómo esta discusión también natura-nurtura ¿no? Porque cómo las experiencias directas... Acá hay una unión entre natura y nurtura. ¿Nurtura existe en Castellano? No sabía. Entre las experiencias como las experiencias directamente van a regular la expresión de los genes. Entonces, acá no hay discusión ya. No podemos separar la discusión tan claramente. Bueno, todo esto ahora vuelvo como hay que hacer... Prácticas estábamos en prácticas atencionales. Exactamente. Mi atención me dice que me dijiste que hay tres cosas y que estuvimos explorando la primera que son tres... La categorización en tres formas distintas de hacer meditación que serían como tres deportes distintos de la mente Exacto. Siguiendo la analogía. Claro, generan distintos efectos en los circuitos cuando los vemos a las personas que practicaron durante un tiempo. En estas prácticas vemos determinados cambios en la función primero y luego con el tiempo en la estructura de determinadas áreas cerebrales. Bien, y ese es el equivalente de desarrollar músculo. Exactamente, desarrollar músculo. Esta primera es la atencional. Esta es la atención. Dentro de la cual pusiste mindfulness. Sí, porque mindfulness tiene un montón de prácticas. Si bien ahora mindfulness en el último tiempo ha incorporado algunas prácticas más generativas como la de la bondad amorosa, o sea, ha incluido otras. Inicialmente tiene como mucho correlato con cómo se fue gestando todos estos procesos de meditación y estudio la meditación en Occidente. Primero, lo que primero se estudió fueron realmente estas meditaciones de la atención que para el budismo es Yamata o Vipassana, como que realmente uno empezaba por estudiar esas. Y después hay otros grupos que son las generativas, que se llaman generativas porque lo que hacen es que usan mucho la imaginería, no la imaginación, yo no la imaginería pero también es medio raro para algunas personas, pero apelan a la imaginación y lo que hacen es ir ahí de vuelta a activar ciertos recursos internos, no es que yo le voy a meter algo a la persona, sino que la persona ya lo trae, lo que pasa es que como nadie estimuló eso, probablemente no haya podido digamos surgir o emerger. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? son prácticas como la práctica de la gratitud, que sabemos que tiene grandes potenciales en el bienestar, la gratitud, la amabilidad, cultivar y practicar la empatía en sus dos variedades que después si querés nos metemos más, la empatía más afectiva, la van kindness, exactamente, la de la bondad, después también la compasión, la meditación de la compasión, o sea, son generativas, que lo que cultivan después como cambio de conducta es la prosociabilidad, o sea, cuando uno las va cultivando y las va cultivando, el cambio de conducta que ve es a un cambio de conducta prosocial, es más empática, exacto, prosocial, o sea, sí, exactamente, más empática, más compasiva, no solamente empática porque igual, bueno, yo tengo un tema con la empatía, creo que es súper importante pero hay una diferencia como muy grande entre empatía y compasión, creo que la empatía es una habilidad o es una competencia y la compasión es una motivación, o sea, la empatía está como adentro de la compasión, ¿por qué? para ser compasivo necesitas ser empático pero no alcanza. Gracias, sí, exactamente, porque la empatía en realidad, si yo empatizo con vos, que encima también se descubrió en prácticas de meditación que hay dos circuitos completamente distintos de la empatía, uno es la empatía más afectiva, que yo me doy cuenta de lo que vos estás sintiendo que es como un contagio emocional que podemos tener que eso va por una vía cerebral y después yo puedo, la otra clase de empatía es la empatía más de la toma de perspectiva, es decir, yo puedo inferir lo que vos estás pensando. Eso es más teoría de la mente. Teoría de la mente, exacto, eso va por otra vía completamente distinta y se ejercitan en forma distinta. No es lo mismo porque es otro circuito, entonces, las prácticas que hacemos son diferentes, ¿no? Y ahora, cuando yo logro esa empatía, yo ahí tengo como varias opciones. Primero, yo puedo empatizar con vos si, por ejemplo, a vos hay algo que te está generando un malestar o te genera dolor y puedo decir, uy, mira, Jerry se siente mal, entonces empatizo con vos y puedo ser indiferente, ¿no? Puedo decir, ah, bueno, no importa, he sigo caminando, la indiferencia. No sos empática pero no sos compasiva. Exacto, soy indiferente o puedo decir, me puedo poner mal yo, que eso se llama distrés empático, es decir, me puedo contagiar de lo mal que estás vos y entre los dos no hacemos una, ¿no? No nos podemos ayudar si los dos nos estresamos o puedo usar eso en mi propio beneficio, mira qué mal que está Jerry, voy a aprovechar ahora que lo conozco bien y le voy a hacer tal cosa, o sea, digamos, puedo aprovecharlo como serían más los psicópatas, ¿no? Yo siempre digo uno que prefiere un torturador empático o no empático, claramente prefiere un torturador no empático porque el empático va a saber cómo torturarme, entonces, bueno, realmente estas, esto es lo que es la empatía, con la empatía no es necesario, en cambio, la compasión lo que hace es uno empatiza con el otro y realmente hace algo para aliviar ese sufrimiento o prevenirlo, ¿no? Entonces eso es la compasión, esa es la diferencia sideral que hay entre uno y otro, por eso, este, muchas veces creo que hablamos mucho de empatía pero debiéramos empezar a hablar un poquito más de compasión, que sé que es una palabra que no muchos han escuchado o puede sonar a lástima, ¿no? O puede sonar a, pero realmente es una palabra muy poderosa y que hoy en el camino, en la mayoría de las corrientes meditativas y en la investigación la compasión está ocupando un lugar enorme. O sea, la compasión es usar la empatía con el objetivo de que la otra persona esté mejor, sufra menos. Exactamente, para aliviar o prevenir el sufrimiento de uno mismo y del otro, porque uno mismo también, ¿no? Que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Eso es autocompasión. Eso sí, es como una autocompasión, porque la compasión uno puede dársela a uno mismo, puede dársela a los demás y también está esta otra vertiente que es muy interesante, es la capacidad que tenemos de recibir compasión, que esa no es menor, ¿eh? A muchos nos cuesta mucho recibir compasión. Es como recibir ayuda en general. pero a vos te llamaría la atención la cantidad de personas que les cuesta recibir compasión. Entonces, cuando estas tres fluires que le decimos, hay muchos bloqueos y resistencias, ¿no? A darse compasión, a recibir y hay menos a dar al otro, pero también hay, hay gente que tiene bloqueos a dar. Pero bueno, eso es de... Hace poco escuché algo que creo que se llama la paradoja de la compasión o algo así, que es que solemos en muchos casos ser más compasivos con extraños que con gente cercana y más todavía o menos todavía con nosotros mismos, ¿no? Sí, somos muy poco compasivos con nosotros mismos. El ejemplo que me daba alguien es, de hecho, Mariano Sigmund me contó esto, que me dice si un extraño se cae en la calle, se tropieza, vos te acercás y tratás de ayudar a la persona, te lastimaste, no te lastimaste, ¿en qué puedo ayudar? ¿Te ayudo a pararte o lo que fuera? Pero si se te cae un hijo y es, mirá donde caminás, ese tipo de cosas, no, nos sale otra voz de adentro que es mucho menos compasiva, es mucho más de un deber ser, de tratar de formar, de educar y de... Sí, cómo se juega en otro hijo. Y si nos caemos nosotros mismos lo disimulamos, está en juego nuestro... Claro, ni hablar, ni hablar, uno se rebota, ¿no? Viste que cuando te caes rebotás, no, no pasó nada, te caes, te lastimaste, no, no me dolió nada. Y mientras va sangrando. y te mirás y decís, no lo puedo creer. Pero bueno, esto es interesante, ¿no? Lo que me decís, porque cómo se basa en este instinto de supervivencia que tenemos los mamíferos de cuidarnos. El cuidado, o sea, la compasión se funda en el cuidado, ¿no? Es como las funciones más cognitivas como más nuevas interactúan con esta función tan antigua nuestra de cuidado, ¿no? Porque para sobrevivir necesitamos defendernos, buscar recursos, pero hay una clave que es cuidar. Ningún mamífero sobrevive si nace y no es cuidado. Entonces, este como algoritmo que tenemos adentro, que es este que vos me decías, se cae alguien y vos lo, o sea, es automático. O sea, tenemos esta cosa del cuidado como muy automático. Lo que pasa es que después a lo largo de la vida no tendemos a cuidar mucho ese sistema de cuidado. si vos mirás, es muy interesante ver los medios, ¿no? Ver por dónde todo lo que recibimos culturalmente, todo el tiempo está en línea o de defendernos de alguna amenaza o de buscar algún recurso, estatus, buscar, no sé, comprarse una casa, irse de vacaciones, ¿no? Como buscar, en la búsqueda, ¿no? De recursos. Y esos son sistemas motivacionales muy potentes para nosotros, pero muy poquito relacionado al autocuidado, al cuidado de los demás, ¿no? Entonces cuando uno prende la tele, escucha la radio, se mete en las redes, ¿no? Como hay muy poco de esto y si entendemos que el cerebro es neuroplástico realmente estos sistemas también son de aprendizaje, estamos cultivando muy poco este sistema de cuidado y muchas de estas prácticas generativas se dan por obvio. De hecho, yo una vez tuve una discusión con una persona que decía, no, esas cosas no se aprenden en el colegio, esas cosas hay que aprenderlas, las tienen que aprender en la casa, ¿no? Hablando un poco de educación emocional que también me parece el término como muy corto emocional, ¿no? Porque no somos solo emociones, pero bueno. Después hablamos del contenido de la mente si querés. Entonces, realmente creo que esto fue olvidado, que creemos que nos es dado de alguna forma y tenemos que cultivarlo, tenemos que cultivar la gratitud, tenemos que cultivar la amabilidad, tenemos que cultivar la empatía, la compasión, porque si no tenemos el mundo que vivimos hoy. Entonces, a ver, voy haciendo el repaso, dijimos, hay tres categorías de meditación, la primera es la atencional, que nos ayuda a ser artífices de nuestra atención de alguna manera, de dirigir nuestra atención como nosotros querramos, sabiendo que eso es lo que más impacta en cómo nuestro cerebro se va moldeando y va haciendo plástico a lo largo del tiempo, qué aprendemos, qué no aprendemos, cómo evolucionamos y somos la persona que vamos a ser al futuro y dentro de eso entran mindfulness y algunas cosas más, por lo menos el mindfulness tradicional, la segunda es la generativa, que llamaste generativa, que entiendo que tiene que ver con desarrollar ciertas cualidades que traemos, que tenemos el potencial, que olvidamos. Es como leer y escribir, cuando vos nacés, nacés con el potencial de leer y escribir, pero si no tenés el estímulo de la lectoescritura, desarrollar la lectoescritura, no. Y todas estas generativas están enfocadas a mejores vínculos, a socialización de otra manera y poder funcionar mejor con otras personas. Exacto. Y la tercera son las prácticas deconstructivas y ahora te explico y creo que esto que vos decís mejorar los vínculos tiene que ver con esto de que se me viene a la cabeza que lo que yo vengo sintiendo es como que vivimos una crisis hoy, actual, vivimos una crisis de vínculos y de identidad, ¿no? Y de vínculos es en la forma en la que nos estamos relacionando con nosotros mismos y con los demás, que esto tiene que ver mucho con las prácticas generativas y en la otra en la identidad que tiene que ver con las prácticas deconstructivas, con esto, con la idea de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Si estoy construido, si yo construyo la idea de quién soy yo simplemente desde la narrativa, desde lo biográfico, yo soy Lorena con esta historia, ta, ta, ta y quiero hacer tal cosa, ¿no? Como bien de la cabeza para arriba, ¿no? Bien biográfico o empieza a construir la idea de quién soy yo desde un yo más experiencial, ¿no? Como más anclado en el cuerpo y los sentidos, anclado en el cuerpo y los sentidos que esto que yo te decía que ¿qué le falta a la psicología? Cuerpo, ¿no? Nos falta como de alguna forma poder vivenciar ese yo experiencial. Entonces, las prácticas deconstructivas lo que promueven básicamente es desmontar es un poco el diálogo interno, ¿no? Como desmontarlo un poquito que ahora si querés hablamos de qué consiste y empezar a experimentarnos más desde otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que hoy y que tiene un correlato neurobiológico, nosotros creamos la idea de quién somos desde una narrativa muy potente, ¿no? Desde básicamente esto que te decía de la cabeza para arriba, esto de que esta soy yo, quién soy, todo mi recorrido y de hecho eso tiene el fundamento neurobiológico de eso, es una red en el cerebro que probablemente la conozcas que es el default mode network o la red neuronal por defecto que ella se descubrió también en el 2001 Rachel, la viene descubriendo, ¿no? La descubrió casualmente en otro experimento pero es donde va nuestra atención cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Cuando no estamos haciendo nada vos le decís a cualquier persona no hagas nada y su atención se va ahí. ¿Y qué es eso? Cuando nuestra atención está ahí, ahí todo se trata de uno, ¿no? Entonces uno resuelve sus problemas, se compara con otros, está pensando lo que le gusta y no le gusta, o sea, está juzgando todo el tiempo, viaja en el tiempo, ¿no? Viaja hacia lo que pasó, hacia lo que viene, entonces cuando nuestra atención está ahí estamos creando self desde la narrativa, ¿no? Ahora, si nosotros logramos agarrar esa atención, sacarla de ahí y llevarla al cuerpo y los sentidos, es decir, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy viendo, a lo que estoy sintiendo en el cuerpo, yo me experimento desde otro lugar, desde un yo mucho más experiencial y un ejemplo de esto es, por ejemplo, no sé, cuando estamos en un recital o cuando estamos viendo un atardecer, ¿no? Cuando uno está viendo un atardecer, por ejemplo, es tan impactante, ¿no? El paisaje que uno está ahí con todos los sentidos y con todo el cuerpo y no hay una Lorena que mañana tiene que hacer tal cosa, ¿no? Es como que no tiene un yo biográfico y lo que se vio es que estas dos redes son anticorrelacionadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi atención está ahí arriba creando self desde la narrativa, yo no puedo estar creando self desde lo experiencial y cuando yo estoy en mi cuerpo y los sentidos, no puedo estar creando self desde la narrativa. ¡Guau! Esto es un montón porque si yo entreno mi atención, tengo la capacidad de darme cuenta que estoy pasando mucho tiempo en mi narrativa y bajar al cuerpo y los sentidos que es lo único que tenemos en el momento presente. ¿Y hay uno que sea mejor que el otro? Bueno, está buenísima tu pregunta porque no es que uno sea mejor que el otro, son los dos igualmente importantes. El problema es que más del 50% del tiempo estamos acá arriba creando narrativas desde el yo biográfico y eso está correlacionado con ansiedad, depresión, conducta antisocial. En cambio, si uno logra en cierta forma equilibrar esto, esta dinámica de este funcionamiento cerebral y pasar más tiempo con la atención en un yo experiencial creado más desde procesos sensorio-motrices si uno quiere, eso está ligado a empatía, altruismo, compasión. O sea, se empiezan a tocar las tres categorías en algún lugar. Exactamente. Porque la primera hablaba de atención y ahora me está diciendo que poner atención en el cuerpo como una manera de desinformar el yo que recuerda y activar el yo que experimenta y todo eso. Exactamente. Entonces la deconstructiva apunta a desmontar este diálogo interno. Es como que uno va pasando pantallas también. Está buena la idea de pasar pantallas porque para los chicos es fácil. En la primera pantalla cuando uno se encuentra, la persona está completamente fusionado con sus pensamientos, con lo que piensa. que tampoco sabe lo que es un pensamiento las personas porque en general cuando uno pregunta qué es un pensamiento todos se quedan como qué es un pensamiento. Hablamos todo el día de pensamientos pero no sabemos qué es un pensamiento. Es algo intuitivo. Claro, pero ¿cómo es? Entonces en realidad los pensamientos vienen como imágenes o conversaciones. Esos son, son eventos sensoriales en realidad. Son como imágenes que se te aparecen o conversaciones. Y te digo así porque en general las imágenes vienen acá adelante y las conversaciones en la oreja. Y conversaciones con uno mismo principalmente. Exacto, con uno mismo. Es esa voz y ahí vas creando tu personaje. En esa red vas creando el personaje que se reescribe de acuerdo al día que tengas. Hoy soy una genia, pasado mañana no. Se va reescribiendo todo el tiempo. Pero bueno, la idea es que la primera pantalla es que en general los humanos estamos muy fusionados, estamos muy pegados, nos creemos todo lo que pensamos. y esta práctica deconstructiva te permite identificar un pensamiento como tal y empezar a generar cierta distancia. ¿Por qué? Porque esta distancia lo que te va a permitir es más margen de maniobra, mayor libertad en cierta forma, ¿no? Y mayor asertividad a poder elegir con tu atención entrenada a qué pensamiento le vas a dar energía y a cuál no. y darte cuenta cuando los pensamientos empezaron a proliferar de volver, ¿no? Porque entonces, bueno, esas son las prácticas deconstructivas que tienen mucho que ver con trabajar con los pensamientos, ¿no? Que es uno de los contenidos de la mente. Entonces, este hilo de prácticas, cada una, como verás, tiene su función y son completamente distintas, ¿no? Uno está apuntado bien a la defusión del pensamiento, a la idea de quién soy yo, que está este, este cambio de autoconciencia, ¿no? Porque en realidad el cambio de conciencia es el cambio de perspectiva en la idea de quién soy yo. Si yo soy este yo chiquitito solo en el mundo creado en esa red, ¿no? Aislado de todo, contra todo, que no tengo nada que ver con el otro, nada que ver con los recursos naturales, nada que ver con el planeta, una cosa totalmente antropocéntrica, o sí tengo que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando uno va pasando de pantalla, va teniendo más margen de maniobra. Está buena, porque en estas tres categorías de la meditación casi no mencionaste la razón por la cual tengo yo la sensación que la mayor parte de la gente dice, me parece que quiero meditar o voy a explorarlo, y es, estoy estresado, ¿no? y de hecho, una de las principales aplicaciones para meditar se llama CALM, que es justamente bajar el nivel de estrés, pero no pareciera ser un eje central de las cosas que me dijiste ahora. No, porque en realidad, bueno, en realidad uno se relaja, muchas veces el relajarse es como un efecto colateral, ¿no? como dentro de las prácticas generativas igualmente cuando trabajamos la empatía, la gratitud, la amabilidad, también trabajamos ciertos factores para regular el malestar o gestionar el malestar, ¿no? La gestión del malestar, cómo podemos usar determinadas herramientas para gestionar el malestar dentro de eso es el estrés, pero muchas veces el relajarse no es la función principal, sino que es otra y es como un efecto colateral, ¿no? Por eso muchas veces decimos cuando estamos aprendiendo a meditar, uy, me relajé, pero no era la primera función relajarse, era entrenar, entrenemos y en el medio vas a notar que eso te va relajando como un efecto colateral. La otra acepción de entrenamiento mental que se usa mucho ahora es el gimnasio mental de hacer cuentas y de recordar más cosas y de todo ese tipo de cosas que es otra cosa que nada que ver. Y por eso es más cognitivo, ¿no? Como que está bueno también, creo que sí, pero estas son otras cualidades las que estamos entrenando, me parece, creo que eso es súper importante también, pero de vuelta estamos manejándonos en un área que tiene que ver más con el conocer, con el hacer, ¿no? De vuelta, y no sé si tanto con el convivir juntos y con el ser, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que esto que llamábamos antes las cualidades blandas, ponele que sean blandas, yo las llamo, yo no, mejor, Tania Singer le dice que son cualidades de supervivencia hoy en día, si no las empezamos a cultivar, más allá de hacer cuentas y todo eso, que es súper importante, si no empezamos a desarrollar estas otras, me parece que estamos en súper problemas como humanidad, porque estamos teniendo esos síntomas, no estamos teniendo síntomas de que no podemos avanzar, de hecho hemos avanzado en tantas cosas que son increíbles a nivel más cognitivo, pero sí necesitamos como agregarle una cuota de otros aspectos que tienen que ver con convivir con uno mismo, con los otros y con el ser, con esta autoconciencia, porque todos esos avances sin este cambio de conciencia, me da un poquito de miedo. Sí, está buenísimo, hay muchas cosas que me surgen acá, no sé por dónde decir, una es que hay mucha gente que asocia todo esto con lo que llaman búsqueda espiritual, que nunca entendí muy bien qué era, para ser sincero, creo que tengo un atijo de qué puede llegar a ser y aparte en general la búsqueda espiritual se asocia también a movidas más religiosas, de creencias religiosas de algún tipo, de algún dios o dioses o fuerzas o lo que fuera, ¿está asociado la meditación con la búsqueda espiritual y si sí, ¿en qué manera? Sí, yo creo que sí que está asociado claramente porque en cierta forma cuando uno medita también dentro de las prácticas también que esas fueron como dividieron las prácticas pero en esto de ser una habilidad del bienestar y en digamos en la importancia que cobran dentro de la espiritualidad el tema de los valores y del sentido también está metido como un valor a trabajar todo esto de los valores de darle el sentido a la vida en la búsqueda de un poco que después para cada uno puede resultar diferente claramente pero sí esto de conectar con los valores de cada uno con qué es importante cada uno con el sentido en la vida y después empezar a hacer acciones comprometidas con esto creo que que sí está claramente involucrado y la espiritualidad bueno tiene que ver con esto con el sentido y con cómo conectamos con los demás y con nosotros mismos esto de sentido y formas de conectar me parece yo creo que a esta altura la gente debe estar pensando quizás está bueno esto de entrenar la mente por todos esos efectos positivos que puede tener pero me da un poco de miedo voy a caer en una secta esto claramente no tiene ninguna religión es puramente realmente esto está trabajado en la ciencia un montón sale un montón de todo lo que nosotros observamos de hecho hay un neurocientífico muy conocido Richard Davidson que él trabaja en Wisconsin y él tiene armaron todo algo que llaman esto como los pilares del bienestar las cosas que debiéramos cultivar y tienen que ver con esto que venimos hablando con cultivar un poco la metaconciencia que es esta capacidad de saber dónde está tu atención en cada momento no tiene que ver con la forma en la que conectamos con los demás en una forma pero social tiene que ver con esto de cómo nos conectamos con la idea de quiénes somos estas prácticas de constructivas y de insight de la idea de quién soy yo y la que agrega es esta de los valores cómo conectamos con nuestros valores y nuestro propósito en la vida y qué acciones comprometidas estamos haciendo en función de esos valores entonces realmente hoy es algo que es totalmente secular en ese sentido ¿hay algo de esto que influye en nuestro entendimiento de qué es la conciencia? o sea ¿te metes en esos temas? bueno creo que no pero si nos metemos o sea en esta área sí sí está unida obviamente claramente está muy unida pero sí trabajamos con esto que por ahí llamamos los contenidos de la mente estrictamente no hablamos así como de conciencia pero sí los contenidos de la mente entendiendo como que la mente es un contenedor y tiene un contenido y que claramente es diferente del cerebro que es esta estructura que tenemos entre las dos orejas y ahí sí lo que trabajamos es con lo que emerge de la mente con esos contenidos que los contenidos de la mente ¿qué son? los contenidos de la mente son las sensaciones esto que entran por los cinco sentidos toda la información que viene del cuerpo ya sea en forma de interocepción que viene de las vísceras o de la propia excepción de los músculos y las articulaciones es decir todas las sensaciones del cuerpo de afuera después las emociones también son parte del contenido de nuestra mente que pueden estar o no si no hay emociones el tono afectivo que valencia que intensidad toda la parte de emociones y finalmente están los pensamientos que es un campo muy importante esto de cómo nos relacionamos con lo que pensamos que para mindfulness y para las últimas olas de psicología no es tanto cambiar el contenido de lo que nos traen los pensamientos que eso fue la segunda ola del cognitivismo sino es más ok está ahí no le voy a cambiar el contenido simplemente lo voy a dejar estar ahí lo voy a dejar pasar como si tomar distancia y lo dejo pasar no le quiero cambiar el contenido porque a todo lo que le queremos cambiar persiste entonces eso fue la re-evolución digamos de la tercera ola y finalmente hay una cualidad que es la del observador tenemos una cualidad humana que nos permite o meta-conciencia poder observar todos los contenidos que hay ahí ¿no? entonces esto el pensamiento la emoción o el tono afectivo las sensaciones ¿no? entonces la idea es ir desmenuzando la experiencia para poder trabajar con cada aspecto de la experiencia en forma asertiva ¿no? porque ahora los humanos tenemos un profundo desconocimiento en cómo experimentamos misma hora que salió qué sé yo la ley de educación emocional es ley de educación emocional y es un recorte de vuelta entonces ¿qué vamos a enseñar? ¿solo emociones? ¿y qué título tendría que tener? no sé algo más integral no sé a vos se te ocurren los títulos que se te ocurren bien porque tendría que incluir pensamiento emoción sensaciones ¿no? o sea cómo cultivar todos los aspectos del humano no solo la emoción pero al mismo tiempo yo entiendo que la caracterización o la categorización tiene el riesgo de aislar y crear siglos y todo eso pero a la vez tenemos que hacer algún recorte porque en algún lugar no es que puede ser todo sí, entiendo o sea que sí, que no o sea si no dejas cosas afuera no sirve sino es educar todo o sea un integral bueno, sí como educar el ser digamos en cierta forma está bien pero entonces ¿por dónde empiezas? sí, o la gente no lo entendería por ahí claro pero bueno sí es importante como comprender que la experiencia humana creo que que se compone de un montón de variables y que están todas mezcladas ahí y que claramente si solo hacemos emociones va a ser un recorte si no trabajamos con los pensamientos y nos van a seguir disparando un montón de emociones si no trabajamos con poder anclarnos al momento presente esa idea de poder estar en el momento presente es importante por lo que describimos en cómo nos construimos la idea de quienes somos si no podemos evitar el presente y hasta este disbalance que vivimos de la cabeza para arriba vamos a seguir desarrollando ansiedad depresión esta sensación subjetiva de soledad entonces bueno necesitamos como equilibrar eso no es que está mal lo otro simplemente equilibrar pasar más tiempo acá y cómo pasamos más tiempo acá es lindo encima porque conectando con los sentidos conectando con el cuerpo es algo que uno disfruta pero bueno por eso en las pequeñas cosas que uno pueda conectar con los sentidos quedarse un poco de tiempo había una frase de Uda muy linda que acuña un poco a este yo experiencial que él dijo en lo oído solo lo oído en lo visto solo lo visto en lo pensado solo lo pensado en lo percibido solo lo percibido que tu atención esté solo ahí porque no puede estar presente con sus pensamientos también entonces es como es esta caracterización de cuando yo estoy ahí estoy en el momento presente y eso me desconecta de mi self como más narrativo está bien hablamos de vuelvo al principio de todos distintos estados de conciencia cuando uno está en vigilia cuando uno está durmiendo cuando uno está meditando sería otro estado de conciencia y entiendo que te metiste últimamente también en otros estados de conciencia a veces inducidos por drogas ¿qué es ese mundo y qué son esos estados de conciencia? bueno a mí me maravilló porque realmente lo que más me maravilló ver que funcionaban igual igual que la meditación entonces es como que eso es lo que más me maravilla y más me o sea me llevó a digamos a empezar a mirar esta área ¿no? que tiene que ver con los psicodélicos sobre todo con los psicodélicos clásicos y en particular haciendo como un experimento con psilocibina ¿no? que eso es hongos son hongos en lenguaje más claro exactamente son hongos el principio activo es la psilocibina pero los hongos son los psilocibes ¿no? y lo que hacen en realidad los hongos es como que hace poco salió como un artículo muy interesante que este lo que promueven es esto justamente que venimos hablando ¿no? lo mismo que la meditación lo que hacen es generar mientras dura una experiencia psicodélica que en el caso de los hongos es entre 3 y 5 horas más o menos ¿no? mientras dure esa experiencia psicodélica se genera como un estado de hiperplasticidad en el cerebro que permite como una cierta ventana de oportunidad de hecho como el cerebro aprende más en ese momento ¿no? como que es más plástico y se hackea la forma en la que percibimos ¿no? lo que hacen los psicodélicos es permitir que podamos recibir como información de lugares donde normalmente no los recibimos ¿no? y tiene mucho que ver con este modo experiencial es decir lo que hace es calla un poco este diálogo interno y permite ¿no? lo calla porque en realidad lo conecta con otras áreas del cerebro y hace que podamos recibir mucha más información entonces en cierta forma lo que se ve es que cambia la dinámica esta red de default lo que hace es se integra al cerebro deja de estar tan especializada generando este yo entonces se integra a otras partes del cerebro y uno se percibe diferente empieza a recibir información recuerdos o vivencias visualizaciones que en un estado digamos en un estado habitual de vigilia uno no lo recibiría entonces es fascinante porque el mecanismo es igual lo que generan finalmente es esta capacidad de integrar el cerebro con la meditación lo que buscamos es en cierta forma desespecializar ¿no? esta red neuronal por defecto que genera este yo narrativo y con este con los psicodélicos directamente lo podemos experimentar porque eso es lo que hacen apagar este diálogo interno y empezar a experimentarnos desde otros lugares de hecho es el efecto antidepresivo por el cual actúan entonces uno dice también cuando empieza a mirar los psicodélicos empieza a ver que tienen como empiezan a tener como muchas funciones ¿no? como uy sirve para la depresión uy sirve para no sé como para las adicciones uy sirve para la ansiedad fin de muerte sirve para el trastorno obsesivo compulsivo sirve para ¿no? trastornos de la alimentación entonces empieza pero ¿qué pasa? ¿cómo puede servir para tanto? o sea no puede ser y sí puede ser porque si estamos yendo al mismo corazón del problema ¿no? ¿cuál es el problema? el yo creerme totalmente aislado y separado de los demás ¿no? entonces estos hábitos mal adaptativos de la mente digamos lo que hacen los psicodélicos es atravesarlos generar un estado de neuroplasticidad especial que permite que esas creencias en cierta forma se disuelvan de hecho Robin Cajart-Harris habla y dice habla de un modelo que él llama Rebus ¿no? que es Relaxed Belief Under Psychedelics es decir las creencias se relajan bajo el efecto de los psicodélicos y cuando esas creencias que vos tenías tan solidificadas o tan inflexibles se empiezan a relajar decís wow empiezo a abrir de hecho o sea hay un digamos un ítem de personalidad que es el openness ¿no? que cambia también con los psicodélicos entonces esto no es tan fijo lo que estoy pensando sino lo puedo flexibilizar un poco más eso en un contexto de un acompañamiento de alguien que acompaña a esa persona a transitarlo puede generar cambios en rasgos muy importantes ¿no? pero entonces es como meditar ultra rápido y fuerte y efectivo ¿para qué meditar si me puedo comer un hongo listo? ¿hay algo de eso? bueno en realidad lo que estamos investigando nosotros es que el mecanismo de acción es muy similar y que hay sinergia ahora yo no te puedo decir exactamente después porque falta un montón de investigación y puede tener efectos colaterales no deseados o algo así sí por supuesto los psicodélicos yo creo que primero de su propio lado es todo lo mismo si vamos a usar las drogas de su propio lado yo puedo tener un viaje psicodélico puedo tener sensaciones de la unidad con el todo porque se generan por esto porque yo apago esa red si yo le apago el volumen a esa red genera estos estados de que digamos que donde el ego desaparece donde hay mucha entropía ¿no? el cerebro se empieza a conectar como diferente pero bueno hay personas en donde sí se sabe que que por lo menos no es conveniente por ahora el uso de psicodélicos sobre todo en personas que tienen antecedentes de algún tipo de psicosis bipolaridad ¿no? en general en esas personas somos más cautos pero no sabemos ¿no? todavía uno tiene que ir como avanzando y además tomar un psicodélico realmente requiere de un contexto y llegar de determinada forma ¿no? como llegar intencionado y también acompañado porque puede generar como mucha ansiedad y mucho miedo tener de repente una experiencia de la disolución del yo ¿no? tipo es muy de repente puede generar como mucha ansiedad entonces sí me parece que es muy importante esto del contexto es esto es algo híbrido ¿no? es la droga y el contexto o sea de hecho son drogas que hasta las llaman experienciales porque es tan importante el contexto como la droga en sí misma ¿no? que una persona esté bien acompañada y luego la experiencia tenga como un proceso de integración entonces ahora lo que se está hablando es mucho de para que estos cambios perduren en el tiempo y sean como óptimos después además combinarlos con la meditación ¿no? pero que ocurra este proceso de integración después de la experiencia para no volver a lo mismo ¿no? si no fue un ratito y después no fue un ratito generó un cambio pero después con el tiempo probablemente o sea uno tiene que entender no es lo mismo tomar un psicodélico era una fiesta que tomar un psicodélico intencionado bueno me voy a intencionar voy a quiero trabajar sobre mí quiero ¿no? como o sea es distinto igual el psicodélico siempre es impredecible ¿no? pero porque uno abre las compuertas ¿no? son manifestadores demente con lo cual uno nunca sabe con qué se va a encontrar pero sí es muy importante generar los contextos seguros y confiables para que esa persona realmente se sienta cómoda y pueda optimizar la experiencia hay un tema aparte entiendo de que muchas de estas sustancias son ilegales en muchos países acá son ilegales de hecho son lista uno que quiere decir que son drogas peligrosas y que no tienen ningún uso terapéutico que eso es una tabada grande como una casa porque ya sabemos que eso no es pero eso es lo que dice la ley hoy con lo cual nadie puede ir a consumir un psicodélico hoy acá en Argentina en otras partes del mundo la psilocibina en particular está en fase 3 de investigación con lo cual ya está cerca de ser aprobada sí tiene un montón de evidencia de hecho hay muchos estudios que comparan el efecto de antidepresivos clásicos ¿no? como el esitalopram versus dos tomas de psilocibina y seis meses de antidepresivo clásico y lo que se ve lo último que se vio en mecanismos de acción es muy interesante porque la psilocibina genera este cambio del self que te decía esto que te apaga y te integra el cerebro y te lo conecta de otra forma y los antidepresivos no generan esto o sea no generan este cambio en la dinámica de las grandes redes cerebrales de hecho los antidepresivos lo que hacen es van a la amígdala viste que tiene todo el procesamiento emocional y hacen generan que uno sea menos reactivo ¿no? y generan como cierta sedación si uno quiere en cambio los psicodélicos al principio aumentan la reactividad emocional un poquito y después la estabilizan fíjate el mecanismo de acción es completamente distinta y ya el mecanismo antidepresivo de la psilocibina está muy documentado ¿y cómo hacen experimentos científicos? porque entiendo que estás involucrada en algunos experimentos científicos ¿cómo se maneja la ilegalidad o no de esto con la posibilidad de hacer experimentos? sí lo bueno es que la FDA lo consideró como un breakthrough no sé cómo traducirlo como un gran descubrimiento breakthrough para el futuro con lo cual yo creo que la terapia psicodélica y los psicodélicos tienen si los humanos sabemos realmente manejarnos algunos con estas drogas creo que pueden cambiar radicalmente muchos paradigmas de la medicina y sobre todo en salud mental y uno se maneja bueno gracias a la FDA esto permite generar más cuerpo de investigación y acá en Argentina bueno nada hay comités de éticas que permiten la observación nosotros podemos observar a las personas bajo efectos psicodélicos pero no podemos suministrar eso eso permite en los comités de ética esa es la forma que se encuentra de hacer estas cosas pero bueno por suerte se puede hacer pero bueno en otras partes del mundo ya está en fase 3 y hay lugares como el Imperial College ya la Universidad de Nueva York o sea Hardware ya el Hopkins o sea ya muchísimas clínicas porque no podemos desconocer con la pandemia de depresión en esa edad que hay esto como una herramienta o sea no podemos desconocerlo si necesitamos los que trabajamos en salud empezar a involucrarnos más con el tema y a obtener mayor información y conocimiento porque sería una pena que estas drogas vuelvan por alguna razón ¿no? a digamos a quedar más en el under ¿no? y no poder ser usadas en todo su potencial pero claramente este nada Robin Cajart Harris lo llamo lo llamo últimamente como un modelo del renacer ¿no? en donde realmente porque cuando nacemos la entropía del cerebro las conexiones son como está el cerebro está mucho más conectado en la adultez al ir especializándose ¿no? como que pierde entropía y con los psicodélicos aumenta la entropía entonces como un renacer exactamente entonces pero bueno creo que es una ventana de oportunidad y ojalá lo podamos aprovechar ¿no? en cierta forma pero para eso hay que tener como todo conocimiento necesitamos más experimentos necesitamos más conocimiento sobre todo que haya ahora se está viendo qué tipo de terapia es la mejor para acompañar esto ¿no? terapia psicodélica las terapias de tercera ola como la de aceptación y compromiso la terapia centrada en la compasión ¿cómo vamos a acompañar a todas estas personas que igualmente está sucediendo ¿no? porque muchas personas ya lo están haciendo entonces necesitamos acompañar desde algún lado es un proceso que viene de la periferia ya está empujando tanto de la periferia que se hace imperioso que va a llegar está genial Lore quiero hacerte preguntas cortitas las preguntas son cortitas vos obviamente tómate el tiempo para responder y la primera es la del viaje en el tiempo suponete que un amigo viene y te dice finalmente inventé la máquina del tiempo podemos ir a donde y a cuando quieras y te deja hacer un viaje vas a ir a donde y a cuando vos quieras y después volvés al aquí y ahora a donde irías al pasado o al futuro no claramente me iría al pasado este ¿por qué? ¿por qué al pasado? no sé el futuro prefiero ir paso a paso ir descubriéndolo ir descubriéndolo sí y me iría al pasado y me iría a cuando tenía más o menos 20 años y tuve un ataque de pánico cuando empecé a ver los pacientes y empecé a tener como esta crisis como vocacional tan profunda que me dio como miedo encontrarme con todo eso cuando tenía tanta expectativa y tanta ilusión y volvería ahí y me daría un turno me pediría un turno conmigo vení vamos a meditar no sé pero vení no solo a meditar pero bueno y que va a estar todo bien pero ojalá hubiera hubiera ese tipo de personas que puedan acompañar en ese momento donde el ataque que el pánico no se conocía la verdad que la pasé muy mal o sea tuviste síntomas fuertes sí horrible sí y una depresión diría yo también sí o sea hay parte de esto que fue también una búsqueda personal entonces exactamente sí claro exactamente sí yo siempre creo eso que uno trabaja de lo que necesita muchas veces sí sí qué sentís Lore qué opinás qué es distinto a lo que opina la gente alrededor tuyo puede ser el círculo más íntimo un círculo más ampliado en qué pensás distinto y a veces en la medicina me he encontrado muy sola en esta en esta visión yo sé que hay médicos que tienen una visión integrativa pero muchas veces son los menos y por lo menos en el caminito que yo hice como que tenía que ver mucho con la excelencia ser cuadro de honor entrar a Gutiérrez entrar al italiano como en unos lugares sentía como no sé me sentía como distinta y me tuve que alejar me generó como algo como de de alejarme como de esos lugares este porque sí pienso y siento vivencio distinto al ser humano y en algunos conceptos de lo que significa acompañar al otro cuando está sufriendo en un proceso de sí de enfermedad y ahí o sea yo creo que hay prejuicios hay un montón de cosas de cuando uno se siente enfermo por alguna razón tiene algún síntoma o no se siente bien y si voy a ver el especialista de tal cosa o sea caemos en las categorías tradicionales porque es eso lo que mamamos de chiquitos pero por otro lado está todo el avance de las pseudociencias que también preocupa entonces empieza a mezclar bueno pero ¿por qué avanza la pseudociencia? no sé y porque la medicina no le da respuesta o sea yo creo que la gente termina avanzando o sea la pseudociencia empieza a tener este lugar porque hay un descuido hubo un descuido en la hiper especialización de la medicina ¿no? si bien sí hay médicos de familia no hay como pero hubo un descuido y tenemos que hacernos cargo de eso que hay un descuido y por eso le dimos lugar pero cuando empezás a meter palabras como espiritualidad búsqueda personal y todo eso la gente empieza quizás a olfatear esto viene de otro lado y por eso te preguntaba antes de la asociación con las religiones o no o sea está el mundo de la medicina tradicional sectorizada y especializada y que logró cosas espectaculares a lo largo del tiempo y que son sumamente necesarias que si no estaremos todos muertos o muchos de nosotros estaremos muertos que está espectacular por otro lado está este reconocimiento que somos un sistema complejo interconectado mente-cuarpo y todo ese tipo de cosas de romper esa dualidad histórica que es lo que de alguna manera entiendo que es tu interés y tu enfoco y por otro lado están las soluciones mágicas las cosas pseudocientíficas que no tienen ningún tipo de asidero pero que la gente a veces uno cuando se da cuenta que no tiene las soluciones en la medicina tradicional busca otras cosas y a vos a veces te confunden con estas cosas a mí no me pasa no me ha pasado mucho yo a veces me he sentido como este porque por supuesto que en esta búsqueda lo que me pasó un poco cuando empecé a estudiar ayurveda yo venía de un palo como muy duro cuando empecé a estudiar ayurveda acá me encontraba con que no sé estaba con personas que por ahí no habían tenido un recorrido muy amplio en la medicina trabajador de la salud es un concepto como muy grande entonces también me pasaba eso pero creo que bueno esa combinación que yo traigo yo si no si no está digamos lo que yo fui a buscar en la ciencia fue algo que comprobé primero experiencialmente o sea yo tuve determinadas experiencias y necesité decir no pero esto tiene que tener una explicación por cómo funciono yo y por mi trayectoria entonces digamos en mis estudios entonces fue como un poco al revés yo lo vivencié y después lo fui a corroborar y y entonces siempre lo mío como que yo en general es raro que diga algo que no veo fundamentado después tengo mis vivencias y mis opiniones personales que no puedo comprobar con la ciencia pero que si las puedo vivenciar me encantaría comprobarlas pero todavía no las puedo comprobar claro si 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 en qué cambiaste de opinión que venías pensando para un lado y ahora pensás para el otro no la cosa va por acá bueno como verás fui cambiando de opinión muchas veces muchas veces como que siempre que creo que llegué al lugar aparece como otra cosa nueva este en qué cambié de opinión a ver y a veces con temas referidos a esto cuando vos decís cuando vos traías recién esto de de la pseudociencia y todo este si en temas por lo menos que tengan que ver con mi exposición como yo hacía como yo trabajo en la meditación y en la meditación yo me he encontrado con cualquier tipo de cosas a veces me cuesta me cuesta mucho como exponerme como contar lo que hago lo que porque muchas veces me da miedo ¿no? como este como esto qué pensarán qué dirán entonces siempre estoy como fundamentando el paper leí esto leí lo otro y ahora trato de no no sé cambio de opinión y digo bueno no sé es lo que creo fundamento algunas cosas y otras como que digo bueno ya está dejo de fundamentar tanto este porque vengo de un lugar donde bueno teníamos los atenivos teníamos esto lo otro todo era dónde lo leíste dónde cuál es la fuente que es muy importante yo no digo que no pero llegó un punto en donde también este necesité como decir bueno me relajo un poco y cuáles son esas cosas en las que crees y quizás todavía no puedes probar muy bien sí en la interdependencia y el intercer esto de que estamos todos conectados como claramente siento como eso tengo como una vivencia muy muy casi una convicción es una convicción realmente de que de que esto que vemos es como nada es como un pedacito ¿no? de todo lo conectados que estamos en el fondo del intercer eso es lo que lo que aún no se puede creo que evidenciar pero sí se puede vivenciar ¿no? como que uno lo puede vivenciar cuando entra en determinados estados de meditación o en determinados cuando no está bajo los efectos de los psicodélicos creo que también aportan esta mirada o esta sensación que es una sensación es una vivencia es algo como este pero sí creo que eso es lo más lo más importante y es y es lo que creo que necesitamos cultivar como esta parte como estamos conectados con los demás así con el mundo ¿qué te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves y decís guau? y me sorprende que todo esto por ejemplo no tenga más difusión eso me re sorprende porque hay estudios como muy poderosos en esto ¿y por qué será? no sé está buena la pregunta no sé sí por ahí porque la pseudociencia también digamos la gente busca un poco la gente le cuesta mucho relacionarse con el malestar se lo quiere sacar ya no quiere frustrarse se cree que el bienestar es sentirse bien ¿no? y bueno entonces este tal vez los caminos cortos a veces son o mágicos como vos decías esto requiere todas estas prácticas requieren mucho mucha dedicación y mucho compromiso ¿no? o sea requiere que uno esté intencionado que uno se comprometa y que practique Lore cuando querés o tenés que aprender algo nuevo de si te metes en una cosa nueva yurveda o esto o lo otro ¿por dónde empezás? ¿cómo empezás a aprender algo nuevo? un territorio nuevo un mundo nuevo en el que te metes bueno cuando me meto en un tema es como que no paro parece que tengo intereses restringidos me dicen en mi casa porque agarro el tema y no este y sí y cuando estoy con temas como me doy cuenta que estoy con los temas como me dice mi pareja porque me meto en la cama con la computadora viendo investigando conectando con gente la mayoría de mi formación la hice afuera porque acá mucho no había entonces viajé un montón estuve en muchas partes con muchos científicos de muchos lugares distintos este creo que que soy muy apasionada y realmente tengo como cuando me gusta algo es como que lo busco por todos lados busco la forma viajo estudio leo busco papers o sea en ese sentido soy como ¿empezás por los papers o los libros o los reviews? no empiezo por un paper para ver si es verdad o sea empiezo por la evidencia para esto hay evidencia y a partir de eso empiezo como como a buscar personas porque es verdad hay un montón de eso si se dando vuelta y uno no quiere como en ese sentido caer en eso ¿no? este pero sí, sí lo primero que creo que busco empiezo por PubMed muchas veces pero sí, sí empiezo por los papers ¿cuáles son las lecturas que más te impactaron en tu vida? ¿cuáles son aquellas cosas que leíste y hicieron que hoy seas quien sos? ¿uno o dos que recuerdes? sí bueno el libro tibetano de la vida y la muerte ese me impactó mucho o sea resueno o sea creo que la ciencia moderna resuena en un montón de cosas con el budismo y entonces todo lo que es budismo me ha resonado mucho todo lo que leo de budismo y después un libro que que fue como el encontrar el final de ese caminito que yo dije uy de todo esto que estudié esto es lo que me hace sentido fue uno de neurobiología interpersonal de un psiquiatra que se llama Dan Siegel que él está en California lo fui a ver varias veces y él realmente me o sea cuando leí me sentí identificada y dije todo esto era lo que yo quería que me enseñen cuando estaba en neuro cuando estaba haciendo neurofisiología esto era lo que quería que me enseñen y no existe acá porque no existen las neurociencias contemplativas no existe la neurobiología interpersonal o sea todas esas cosas acá no existen entonces la verdad que cuando leí ese libro me voló la cabeza dije wow es esto y ahí empecé y me fui de viaje tomé un avión y me fui una pregunta difícil quizás la más difícil de todas suponete que viene un cataclismo sí un tremendo desastre que de un día para otro borra el conocimiento acumulado y la sabiduría acumulada de la humanidad de toda la historia de la humanidad y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito cortito para sintetizar lo que para vos es un conocimiento una sabiduría importante que estaría bueno pasarle a la gente que va a sobrevivir el cataclismo ¿qué escribirías? bueno qué difícil ¿no? porque se me ocurrieron varias pero por ahí esto de que somos como islas en el mar en la superficie separadas que se ven separadas pero que en la profundidad están conectadas está buena está buena esa imagen me encanta esto de la interconexión y del intercer y también me gusta que tenga naturaleza porque observando la naturaleza como que también uno aprende un montón y que desconectados que estamos de la naturaleza este ¿lore de qué trabajas? ¿cuál es tu trabajo? si tuvieras que definirlo en pocas palabras creo que vos lo definiste tan bien yo creo que acompaño a personas cuando están en momentos de cambio o de transición muchas personas han llegado a mi vida y he podido acompañarlos en eso o sea creo que soy alguien que genera contextos para que el otro pueda sacar lo mejor de él de esa persona generadora de contextos básicamente está genial me encanta con eso cerremos me encanta cerrar me encanta cerrar ahí aprendí un montón me voy con así la cabeza un poco explotada con ganas de de hacer entrenar mi atención la parte generativa y la de deconstrucción era en las tres categorías bien un genio aprendiste rápido y las tres me llaman mucho la atención yo incursioné un poquito en la meditación pero ahora entiendo lo que me estaba metiendo me encanta era un mundo gracias Laura me encantó bueno gracias a vos un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito de la meditación